¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, este, como ya saben, me saltaré el review de todo lo que hay aquí Aquí pueden ver su ficha, esta es verde Y vamos a lo que necesitamos ver Como siempre, todo esto ya lo tiene explicado en el primer video La cajita donde veremos el mazo El código que lo voy a blipiar Por favor, editor Bueno, aquí tenemos nuestra primera promo Entonces, vamos a ver que enfoque bien Ahí está Muy bien, la verdad está muy bonita Me gusta, este se va a la colección de promos exclusivas Que cuando la tenga completa Hasta el día Se la mostraré Vamos a ver que tenemos Aquí en este deck Ojalá tengamos alguna exclusión Se los dejaré al final del video Tenemos nuestras energías Lo voy a pasar rápido Porque energías, pues ya todos tenemos Tinkatink, 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 Tinkatink Tinkatink Drifloon, 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 Mnemona Ok, ya lo vamos a pasar mejor así Tenemos unas Crateball Tenemos un Tinkatuff Drifloon, Drifloon, Drifloon Esta, no, no es exclusiva Espatra, que la tenemos en promo Junction Uh, Nes Ball siempre ven bien para los decks Palpat, perfecto Switch, muy bien Un Squawkabilly, que el SquawkabillyX está mejor Un Shock y un Nene successful No, en este no tenemos ninguna exclusiva Pero siempre Este es un buen mazo la verdad Les dejaré en la descripción Un enlace a nuestro compañero Fran Que la verdad hizo un muy buen video Probando un mazo de Team Catony X La verdad si pega muy conchito Pero recuerden que Aquí vinimos a disfrutar Y espero les haya gustado este review Entonces cualquier duda, comentario o sugerencia Los leo en los comentarios Muchísimas gracias, hasta la próxima